¿Qué es el Club de la Idea? Y estamos muy contentos de haber llegado, los del Club de la Idea, a la etapa número 15. El objetivo básicamente es poner en valor el sistema educativo, el trabajo muchas veces callado y silenciado de los profesores, que para nosotros son básicos en la construcción de una sociedad, y simplemente con esa necesidad de que les apoyemos, hemos tenido un motor que nos ha aguantado durante el tiempo, durante mucho tiempo, durante 14 años, y esperamos seguir teniendo esa mentalidad de apoyo a estos profesores durante mucho más tiempo. Ese ha sido el inicio y esperemos que siga siendo el futuro. El premio del Instituto Andaluz de la Juventud ha sido un revulsivo y ha llegado en un momento estupendo, que coincide con el lanzamiento de un nuevo formato del Club de la Ideas. El pasado 22 de noviembre comenzábamos con una nueva andadura profesional, renovada e ilusionada, y este premio justo coincide con este arranque, con este nuevo formato, y nos viene maravilloso interior, nos viene como anillo al dedo. Creemos que en la televisión hay cabida para estos espacios, que la televisión tiene que tener un componente básicamente educativo, y nuestra apuesta como programa es a creer en los profesores, en los alumnos, en la capacidad que los jóvenes tienen de plantear alternativas positivas y educadoras para el conjunto de la sociedad.